En cambio de la posición de cómo va ahora, tomando una cierta velocidad, vamos a poner el coche a 110, por ejemplo, levantar el pie del acelerador, se desacopla el motor térmico, de hecho se ha parado el motor térmico, ahora mismo está cargando batería y mantiene bastante bien la velocidad. No es mucha la velocidad, 110, irá bajando de velocidad, de hecho, ya está bajando. Con la carretera sin pendiente, o sea, sin subida, que se preso en una pequeña rampa plana con un poquito de descenso, es como poner el punto muerto, pero el motor está parado y además está recargando batería. Quiere decir que en esas velocidades se produce un importante ahorro de combustible con este funcionamiento. Vamos a comenzar a bajar el puerto, intentando utilizar lo mismo posible el acelerador. El coche puede caer por sí solo, desacoplando el motor térmico, de forma que al soltar el acelerador, lo acabo de hacer, ahora se regenera la energía y además el coche cae. Es lo mismo, estamos bajando esta pendiente, dejando caer el coche, lo está manteniendo a 90 por hora sin bajar, a pesar de que la pendiente no es muy grande, y encima está regenerando la energía y cargando la batería. Vamos a hacer un ensayo con Bus, que es el sistema en el que el coche utiliza los dos motores para acelerar, que es este caso, más delante de este camión. Apretamos el acelerador y ese girón que da el coche lo da utilizando el motor térmico con un empujón de unos segundos de motor eléctrico, porque viene la batería y siempre que disponga de la posibilidad. Es interesante para ciertas situaciones del tráfico, en este caso no hubiera hecho falta pegar ese pesotón, porque el coche no tenía poco para adelantar, pero en algunos momentos, siempre antes se reserva de energía que da el motor eléctrico. El funcionamiento del pedal de freno de este coche, todos los híbridos tienen una parte que regeneran energía y otra parte que frenan con las pastillas, con la frenada mecánica, que pierde energía, que se pierde energía. Depende mucho de cómo se toque el pedal del freno. Entonces, si se toca muy levemente, porque el sistema que hemos hablado de navegación a veron lo que hace es que cuando se levanta el pedal del acelerador el coche no se retiene. Entonces, la recepción se produce cuando se toca ligeramente el pedal del freno. La primera parte del pedal es una frenada regenerativa. Hasta que entran las pastillas, toda esa parte del recorrido del pedal del freno es regenerativa. También es importante a la hora de contar los consumos. parte del cambio en posición D. El cambio también tiene una posición S, que es más deportiva, que permite unos desarrollos de las marchas más largas, en los cambios se producen a mayores revoluciones. Lo cual te hace perder un poquito las sensaciones del motor térmico. Ahora está puesto el motor cambio en S y él automáticamente los cambios los hace, pero nos cambia a mayores revoluciones. Además de S, hay una posición más, que es la manual, que es poniendo la posición manual con la palanca a la derecha, y con las levas o con la propia palanca se puede controlar la marcha en la que queremos ir. Yo ahora mismo voy a ir en sexta, pero cuando voy a entrar en sexta yo voy a poner en tercera, por ejemplo. Mi motor es muy poco ruidoso, yendo en tercera no se oye, pero esto es tercera. Esto es cuarta y esto es quinta. Me permite, con el oído, manejar las revoluciones del motor y hacer una conducción un poquito más divertida. No puedo meter segunda ahora porque sería mucha revolución para el coche, pero sí puedo meter tercera, me voy a meter cuarta, y quinta. Voy a reducir a tercera, ahí están las revoluciones, el sonido de la retención. Con la batería prácticamente cargada, vamos a pulsar el botón EMODE, vamos a intentar a ver cuánto tiempo podemos ir, cuántos kilómetros podemos ir solamente en eléctrico. Batería 9 de 10 barras, 36 kilómetros de recorrido en total, una zona urbana para ir después. Nos superaremos los 40-50 kilómetros por hora, habrá algún semáforo, intentaré frenar y regenerar lo que pueda. Vamos a ver hasta dónde aguanta el momento. Ha desaparecido una barra de la batería. Seguimos avanzando. Hemos hecho un kilómetro. Hemos subido ya tres rayas de las nueve que había. Se mantiene el coche con el sistema eléctrico. Segundo kilómetro. El primero era completo, llevamos con un 38, perdón, 36. Quedan tres rayas de batería. Y cuando quedan más o menos dos barras, ya la potencia no es suficiente y exige y obliga a entrar otra vez el término. Resumiendo, en modo eléctrico, activado y forzado, el coche aproximadamente aguanta dos kilómetros desde que la batería va cargada prácticamente a tope hasta que se descarga del todo. Con dos rayas ya exige poner el motor eléctrico y el motor térmico en la batería. La paz es tu El color échale está, también Please dejen tus espíritas, son cambios. Hemos debo a entrar y empuje.